Si el te falla yo te espero aquí en la playa Mi amiga del alma y nos quitamos las ganas Si el te falla yo te espero aquí en la playa Mi amiga del alma y nos quitamos las ganas Disfrutamos de la brisa, también de las olas Que son rápidas como tú que se vienen solas Mami si te quedas sola Solo tú me llamas y nos vemos ahora Que quiero comerte toda Dile a cien veces que ya no te jodas Si no te seco con mi alcoba Y te doy de eso que te pone boba Si el te falla yo te espero aquí en la playa Mi amiga del alma y nos quitamos las ganas Si el te falla yo te espero aquí en la playa Mi amiga del alma y nos quitamos las ganas Mami yo no entiendo por qué te quedas con ese Si el te debilita este si te fortalece Déjame a mi que tengo lo que el carece Yo si te lo hago hasta cuando amanece Ey vente conmigo que ese más no te mereces Tengo lo que necesitas para que progreses Él no conoce tus planes e intereses Yo conozco tu placeres más de mil veces Si el te falla yo te espero aquí en la playa Mi amiga del alma y nos quitamos las ganas Si el te falla yo te espero aquí en la playa Mi amiga del alma y nos quitamos las ganas Yo soy para ti, tú eres para mí Yo soy para ti, tú lo eres para mí Yo soy para ti, tú eres para mí Yo soy para ti, tú lo eres para mí Si tú sientes lo que siento Naveguemos en un solo cuerpo Porque si él no te da sexo Yo te lo hago maravilloso Dímelo KM Dinarco El flow de la calle Amor en la playa, amor en la playa Ya tú sabes Creando buena música Purchase your tracks today Purchase your tracks today Purchase your tracks today ¿Te empけas? Si estoy creando så Júlio K, ¿qué va? Yo seré la fleta